Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. En esta ocasión tenemos a Don Carlitos, el capitán. Quítelo lento Don Carlitos para que lo reconozcan, hombre. Ahí está, el mero capi, capi. Así le dicen, el capitán le dicen a Don Carlitos. Don Carlitos, usted fue también uno de los favorecidos del canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño para lo que es la ayuda a los emprendedores de acá de la Plaza Libertad. Así que Don Carlitos, acá le hacemos la entrega de lo que son 50 dólares, ¿verdad? Para que pueda comprar más mercadería y pueda salir a vender como siempre lo ha hecho. Gracias a Ritmo y Sabor Salvadoreño por esta ayuda para nosotros los emprendedores y gracias a los que nos apoyan a todos los vallanines. Gracias de verdad. Así que no olviden dejarnos un like, un comentario. Suscríbanse al canal si no está suscrito y bendiciones para todos. Nos vemos hasta un nuevo video acá en el canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Bueno, pues aquí tenemos a Don Carlitos que ya vino de comprar lo que es la mercadería, ¿verdad? Lo que él sale a vender. Esta es parte de lo que él sale a vender. Las mocinitas no las ha traído porque las tiene en la bodega y la guarda él, ¿verdad? Pero estos son focos ahorrativos, que también son bastante caros. Los focos ahorrativos. Sí. ¿A esta bolsa cuánto le va a ganar? Bueno, aquí más o menos, calculadamente unos 15 dólares. ¿15 dólares? Sí. Qué bueno. ¿Eso es lo que compró? Es lo que compraron, sí. ¿Con el dinero que él creó? Con el dinero que me mandó Ritmo y Sabor Salvadoreño. Ah, ok. Y gracias a ellos por la ayuda. ¿Son focos ahorrativos? Sí, focos ahorrativos. Pero aquí veo, estas también son lámparas. Lámparas también. Y foco LED. Y foco recargable, que es este. Este foco recargable. Oh, una. Esto que cuesta? Esto a 5 dólares lo vende. Lo vende a 5 dólares. Está muy bonito. Aquí le aprieta él. Aprietele de nuevo. Sí. Ya le enciende. Eh, ponle. Eso, Angelito. Gracias. Gracias. Gracias a usted también, Sarri. Por la revista. Y gracias por la ayuda. Y gracias a Ritmo y Sabor Salvadoreño. Por mandarme esta ayuda para mi trabajo. Para mi venta. Eso. Gracias, Ritmo y Sabor Salvadoreño. Regálenos un like. Compártan. Para que muchas más personas puedan verlo. Déjenos un comentario. Bendiciones para todos.